Una nueva potencia musical que nace en el sur ¡Europo Iñari! Para bailar, para gozar, para bailar, para gozar, para bailar, para gozar Producción es Amor, Amor Te dicen que soy un perdido Te cuentan que soy mujeriego No me hablo, no soy el que piensa Solo yo quiero olvidarte Te cuentan que soy mujeriego Te dicen que soy un perdido No mi amor, no soy el que piensa Solo yo quiero olvidarte Si las cadenas me encuentran Estoy tomando por ella Para olvidarte su presión Sírvanme mozo más cerveza Si las cadenas me encuentran Estoy tomando por ella Para olvidarte su presión Sírvanme mozo más cerveza Borracho Mujeriego Es Aguadero Es Aguadero Juliaca, Juliaca Te dicen que soy mujeriego Te cuentan que soy un perdido No mi amor, no soy el que piensa Solo yo quiero olvidarte Solo yo quiero olvidarte Te cuentan que soy un borracho No mi amor, no soy el que piensa Solo yo quiero olvidarte Si las cadenas me encuentran Si las cadenas me encuentran Estoy tomando por ella Para olvidarte su presión Sírvanme mozo más cerveza Si las cadenas me encuentran Estoy tomando por ella Para olvidarte su presión Sírvanme mozo más cerveza Ay, qué rico Saludito Sírvanme mozo más cerveza Si las cadenas me encuentran Estoy tomando por ella Para olvidarte su presión Sírvanme mozo más cerveza Si las cadenas me encuentran Estoy tomando por ella Para olvidarte su presión Sírvanme mozo más cerveza Salud Gabriel Gárdenas Wilfredo Callata Juliaqueño Celia Caridad Huarcaia Monroi Jason Mamadi Fernando Barnacillo Fernando Barnacillo Para bailar, para gozar Para bailar, para gozar Una vueltecita Hueve, te deja, hueve, te deja Hueve, te deja Sacude, 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 sacude Sacude Loab champion Salud Gabriel Gárdenas Solo 情